Hola chicos, bienvenidos al nuevo video millonial Os dije que si podían traer las camisetas de la Copa América y de la Eurocopa, las traería Ya había llegado a la primera, que es la camiseta de Colombia para la Copa América 2024 Aquí tenemos el escudo bordado, me he pillado la versión aficionado, me gusta más Porque la versión jugador, pues conforme tres usos o tres lavados se le pega ya desaparece todo Entonces aquí tenemos el escudo bordado colombiano de fútbol, el adidas que es mucho más grande que antes Aquí tenemos el adidas bordado, aquí tenemos talla L, y podemos ya ver las tres franjas de adidas Son naranjas, no sé por qué adidas le va a aportar las naranjas a Colombia, pero no lo tiene Aquí tenemos el parche de la Copa América de Estados Unidos 2024 Tenemos que aquí en las réplicas, o sea, la versión aficionado no tiene ningún bloquito aquí abajo Si tiene la tecnología AIDO READY, ¿vale? Aquí tenemos el otro parche de la manga, la Copa América de Colombia en 2-1 contra México en la final Como podéis apreciar, pues ya tengo la primera, ¿vale? La primera menseta de la Copa América, quiero traer la de España y la de Argentina Pues, como os dije Quiero que gane en Colombia la Copa América, quiero que gane en la segunda ¿Vale? Ya sabéis que yo tengo sangre colombiana, mis padres son colombianos La Eurocopa, quiero que la gane España, claro está La UEFA Euro 2024, ahí está Quiero que la gane España Pero si no la gana Colombia La Copa América, quiero que la gane Argentina Claro está Ahí está la Copa América Me encanta la camiseta, la camiseta está muy chula, la verdad Me encanta, está muy bonita La camiseta de Colombia para la Copa América La de la edición cafetera Bueno, nada chicos, espero traer las nuevas camisetas Y ya, pues Serían mis últimos vídeos, ¿vale? Porque ya a mí esto Parece que os ha gustado la publicación del balón de la final de la Champions de 2025 en Múnich Que va a ser totalmente verde Lo que más me gusta a mí es Es que la Champions salida se ha dado cuenta de que El mejor balón para la Champions Es que las estrellas Sea otra vez Punta con punta No estos inventos de la punta para acá y otra para allá No, no 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 Sinceramente, para mí no me gustó Yo estoy muy feliz de que la vida vuelva otra vez Las estrellas punta con punta, ¿vale? Nada de De inversiones raras Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros y comentadme Comentadme si queréis que narren las partidas de la Copa América Y de la Eurocopa Y reaccione a ellos Nada chicos, muchas gracias Se suscribiros, por favor Muy importante Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo